¿Tú sabes que esto existe? Mira qué movida, mira qué movida O esto ¿Qué te quedas loco, eh? ¿Y un onigol se puede llegar a encuadernar? ¿Y un europeo? ¿Qué? ¡Pues hi, Lidra! Bienvenidos, Magurera y Campurriana A la segunda parte de este vídeo Que es la de... ¡Pues hi, Lidra! Bienvenido, Magurera y Campurriana, ¿cómo estás? Espero que bien y que te prepares para esta segunda parte De protecciones y fundas Vamos a averiguar cómo proteger, cuidar O almacenar Nuestros cómics, en esta, como decimos Segunda parte del vídeo, hicimos hace poco La primera parte para grapas Y para tomos en rústica, no te lo pierdas Porque ya hablamos de muchos tipos de fundas Que a lo mejor por aquí no llegan a pasar Y hoy vamos a averiguar cómo proteger y cuidar Los cómics En cartoné, los cómics grandes, los cómics bestias Y también los manga, no te lo pierdas Porque lo de hoy es súper mega interesante Seguramente muchas cosas no te vas a conocer Míos que durante el tiempo pues he ido utilizando Y algunos consejillos que espero que te sean útiles ¡Vamos al lío! Tomos y grapas Tu programa de cómics Pues aquí estamos En una segunda parte Y un vídeo pues muy contentos Después de la resaca De aquel vídeo donde enseñábamos Las protecciones y las fundas Para cómics en grapa Y para rústicas Donde también te contaba un poco Lo que hacía que también el cómic y el papel Con el tiempo se deteriorase Y también en qué ejemplos llegan a deteriorarse más Recordemos que sobre todo Tenemos que tener más cuidado Podríamos tener más cuidado Son con los materiales que tienen el papel poroso Ese papel que suele absorber un poquito más el óxido También con vuestros comentarios Decir que algunos Me decís que hacéis apaños con bolsas Ponéis algunos plásticos que no son oficiales Ojito con eso también Porque acordaos que una de las cosas Que más deterioran el papel es el ácido Y estas bolsas Las bolsas normalmente O de Ultimate War O de Ultra Pro Son las que de verdad Podríamos utilizar Porque son acid free Como te lo indican Están libres de ácidos El PVC El plástico es un material muy inestable Y muchas veces liberan unos ácidos Que deterioran aún más el papel Por lo tanto De poner una bolsa Que te hayas inventado Mejor no pongas nada Guardala en un sitio cerrado Todo lo que puedas Y si vas a utilizar bolsas Mírate Al menos que sean Libres de ácidos PVC Eso es importante Y vamos a ir A nuestro repaso De fundas Tipos de fundas Y tipo de protecciones Que hay para diferentes tomos Vamos a empezar por el manga Me voy a ir a tomos En cartoné Normales Y también Si hace falta o no Llegar a enfundarlos Y también con algunos tomos especiales Son Nigol Estos integrales Los europeos Que se puede llegar a hacer Y muchas cosas No te lo pierdas No te lo pierdas Vamos con el manga El manga es sencillito Dentro de lo que hay Vamos con ello Y tampoco Se suele llegar a enfundar Mucha gente no lo enfunda Aunque sí que es verdad Que tiene ese papel poroso Que también se llega a deteriorar Con el tiempo Además tiene el problema De la sobrecubierta Que normalmente es un papelajo Que suelen poner Aquí en España Sobre todo tenemos Esa neura De publicarlo todo así Pero también esto es algo Que suele deteriorarse mucho Y también nos gusta protegerlo Haremos dentro de muy poco Un vídeo Que vamos a enseñaros Todos los estilos O los estilos generales Que hay de manga Esas corrientes que hay Y también Los formatos de edición Y aún así Estas son las tres básicas Tenemos también alguna edición Un poco más especial Pero estas son las tres Que suelen haber Que es el Tankobon El B6 Y el Canseban Vale Con esto aunque no os enteréis mucho No os preocupéis Que haremos un vídeo Y sí que tenemos Fundas para esto Hace mucho Había dos tipos de funda Os pongo por aquí foto Porque a veces se agotan Esto de distribución Así que Sobre todo el manga Tarda un poquito Tenemos las que son small Y había unas que eran medium Que nos valían Para los Canseban Ahora mismo no hay Pero podríamos llegar A hacer un apaño Encuadernando Y ajustando un poco Una funda Curren Porque una curren Más o menos Nos va a valer Para este tipo De tomos Que son un poco más grandes Y las que sí que tenemos Son para estos dos tipos De tamaño Que sí que es bueno ajustar Puede sobrar un poquito Más plástico Que otro Pero nos vale Al menos para llegar A enfundarlas Y cerrarlas Como decimos En los Canseban Aquí tenemos una funda Curren Y simplemente Sería meter el tomo dentro Y más o menos Podríamos llegar a ajustar Un poco Esta parte Si queremos Que quede un poquito mejor Por el canto Aún así Con esto sí que lo podríamos Llegar a guardar Ojo porque también me habéis preguntado Y las manga covers Valdrían en verdad Para los cómics vértice Que estos son una joya Una maravilla Y tiene un papel Que se deteriora muchísimo Amarillera bastante Aparte ya sabéis que se cae Cuanto más cerrada Están mejor Y sí que Las fundas que había De tamaño Las que hay ahora mismo Las que son pequeñas Son justo 21 centímetros De alto Y van justísimas Y no llegan a entrar Estos tomos vértice Pero podríamos utilizar Ahora Cuando el día que estén Las medium Que son un poquito más grandes Y sí nos valdrían O ahora mismo Lo que hacemos Lo que yo por ejemplo hago Es adaptar una curren La adaptamos Como decimos La ajustamos un poco Por el lateral Para que esté un poquito justa Y al menos la tengo Mejor preservada Que a la intemperie Porque la verdad Es que los vértices Son un poco pieza de museo Y el manga luego Tiene otras dos fricadas Que aquí sí tenemos Dos tamaños Que son las manga covers Que esto es también Más que preservar el cómic Es para preservar La sobrecubierta Y la portada Que es esta fricada Que es un poco parecido A esas encuadernaciones Que hemos visto tanto En los libros de texto Cuando éramos chavales Y es un poco la idea Esto lo que tiene Es una especie de cosa aquí Que se ajusta Con un autocierre Y ajustas más o menos Más o menos el ancho Para que te quede bien La verdad es que El resultado es chulo La verdad es que Bueno Queda bastante graciosete Y preservas un poquito mejor La sobrecubierta O a la hora de leer También haces que No llegue a deteriorarse tanto Esto es un poco más pijada Tenéis la large size Que valdría para Los tomos en B6 Y sí que tenemos Una small Que tendríamos Que sería para los Tankobon Para los que son un poquito Más pequeñitos Para que esté un poquito Más ajustado Para los cancebán Para los tamaños grande No llegamos a tener Y vamos con los tomos En cartoné Estos tomos que son Normalmente los que Siempre tenemos la duda Hay gente que le gusta Encuadernarlos Hay gente que le gusta Protegerlos Ponerle funda Hay apaños para que queden Más bonitos en estantería Que os voy a contar Y también se pueden llegar A fundar Algunos No todos Acuérdate también Que tienes nuestra sección De fundas y protecciones En nuestra tienda online Para que ver Todas las cosas que hay Incluso algunos vídeos Que te voy a sacar más adelante Que tienen que ver con esto Lo vas a encontrar en esa sección Y siempre lo que va teniendo disponible Sobre todo los distribuidores Esto como decimos Tiene una distribución un poco rara Ahí lo tenéis en nuestra web Y en cualquier momento Lo podéis comprar Vamos a Sobre todo El tema de cartonés Al igual que en las grapas Con las grapas O los TPBs Contener las current Y contener El tamaño silver size Silver y current Con esas dos Ya tenemos Pues lo que decimos El dúo ganador Para poder enfundarlo todo El tema de tomos en cartoné O tomos así más Más voluminosos Las dos tamaños Que tenemos que utilizar Son los magazine Que son tochísimas Como podéis ver Son bastante Bastante anchas O las golden Que también van a ser Muy utilizadas Y eso también Teniendo golden También nos puede llegar A apañar Como decimos Algunas grapas Por ejemplo Las forum Que tenemos De los 80 De los 90 Aquí en la mesa Ya podemos ver Si os fijáis La diferencia entre un golden Este es el tamaño golden Y este otro Es el tamaño magazine Es bastante Más voluminoso Son dos tamaños Que también tienen su sentido Como decimos La golden age Los cómics Que se publicaban En los 60 En Estados Unidos Eran de este tamaño Y las magazine También son para revistas También nos vale No solo para tomos Por ejemplo La espada salvaje Conan Quien lo tengáis Esta edición De forum Aquí estoy dando Un poquito de envidia De planeta cómic Esta espada salvaje Es maravilloso Te puede servir Para fundar Estas revistas La creepy Por ejemplo Eri También te puede valer Todo este tipo De publicaciones Que eran en formato magazine Es para lo que vale Esta funda En su naturaleza También tenéis Incluso en golden Y en magazine Back in board Por si queréis poner Un cartón Para preservar mejor La revista Y si también Como suele ser Bastante voluminosa Incluso sobra un poquito Te puede llegar Te puede llegar a caber Hasta cuatro revistas De unas 64 páginas Como es este caso Yo por ejemplo La pongo Pongo tres Para que llegue A cerrar El autocierre Y la diferencia Entre una funda U otra Te lo va a dictaminar Un poco El volumen De cada tomo Si lo que iremos Llegar a enfundar Totalmente Ya no solo El número de páginas Depende un poquito El número de páginas Pero claro Ya sabéis Que hay gramajes De páginas Entonces algunos tomos Van a ser más voluminosos Este por ejemplo De legión de superiores Es bastante tocho Este es un tomo Por ejemplo Que tiene 368 páginas Y te entra En una golden Además te va a quedar Bastante ajustado Aquí lo tienes ya enfundado Fíjate un poco El resultado Llega a enfundarse Enteramente El tomo Pero si que Con lo que decimos Si llegamos a tener Algo más voluminoso Que esto Ya tendríamos que tirarnos A la magazine Que es el caso De cosas como esta Por ejemplo Es bastante tocho Pero si que llega A enfundarse En una magazine Porque la magazine La verdad es que da Bastante juego con eso Aquí lo estáis viendo Fíjate Se ha llegado a enfundar Y te entra Directamente el tomo La verdad es que es una Barbaridad de funda Y fijaos que incluso Da bastante más juego Podríamos meter un tomo Con bastante Bastante volumen Dentro de estas fundas Que la verdad es que No se resintiría Y te llegaría a entrar Ahora si Que pasa cuando ya tenemos Un Marvel Gold Algo tan bestia Y tan salvaje Que llega a tener Pues 800 900 páginas Y no llegan a entrar Ni siquiera en una magazine Y ya no solo eso Que pasa con los europeos También hay gente Que quiere llegar a proteger Sus europeos Sobre todo los que tienen Bastante Bastante tiempo La verdad es que ahora mismo Y actualmente No tenemos fundas Realmente para estos tamaños O para Integrares tan grandes O para Lo que es el ancho Que tiene cualquier álbum Aunque fuera un álbum Sencillo De 46 páginas O 52 páginas Tampoco nos valdría Ninguna funda Que hay ahora mismo Hubo unas Hace un tiempo Creo recordar que era de Ultra Pro Que se llamaban Roleplaying Pero están hace mucho tiempo Super mega agotadas Hace más de 10 años Y ya no se comercializan Hace 8 o 9 años Y eso ya no lo podemos Llegar a encontrar Eso te valdría Para incluso Enfundar completamente Tochos Así Bestias Omnigol Te valía para los Absolute Y creo recordar Que hasta los europeos Te llegaba a valer Pero podemos hacer algo Con este tipo de tomos Se puede hacer algo Ahora la pregunta ¿Es importante Llegar a fundar un cartonet? Pues no es del todo importante Más o menos Porque si nos fijamos Normalmente La cubierta Todo lo que es La tapa dura Aparte de ser Bastante voluminosa Ya protege bastante El propio material Además Al estar plastificada También hace Que se proteja más Sí que está más expuesto Siempre La parte de arriba Que a lo mejor Está más expuesta A la luz Al polvo Incluso al oxígeno Que está un poquito Normalmente al menos Si no tenemos la balda Muy ajustada por arriba También le entra de todo Y es normalmente Donde más amarillea Y como decimos Donde más podemos llegar A tener un poco más de cuidado Es en estos materiales Sobre todo Los Marvel Gold Por ejemplo Que tienen ese papel poroso Es muy voluminoso Y sí que con el tiempo Se va a llegar a oxidar A lo mejor Un europeo con papel satín Unos integrales de CC O incluso los Marvel Heroes No nos hace falta Pero estos que son porosos Tendríamos que hacer Un apaño Y os voy a enseñar Un consejito que tengo Que va a aguantar Un poquito más Yo creo que con el tiempo Hará que mejor Que esto no se llega A deteriorar tanto Y sí que te puede llegar A resolver un poquito La duda También es verdad Que estéticamente queda horroroso A mí no me gusta nada Como quedan Porque como decimos Los rústicas Que son pequeñitas Que son viejillas Y que haría falta O eso Los vértices Los podríamos enfundar Y tener una colección por ahí Pero sí que tener Toda tu colección Con los cartones Y en una funda Pues te va a quedar Un poco extraño Y sobre todo Si sobresale mucha solapa Un poco por el lateral El apaño que te voy a enseñar Te puede ayudar A proteger los cartones O estos tochos Incluso con un cartone normal Sin que estéticamente Llegamos a dejar La estantería un poco extraña Porque además Como este por ejemplo Ahora mismo Lo estoy protegiendo Y el lomo Como veis Es el lomo normal Esto es plastificado No se va a deteriorar Y por una parte Lo estoy protegiendo Te lo voy a enseñar Pues aquí está la mini magia O el apaño Que creo que también Nos puede llegar a servir Por si te fijas Lo tengo más o menos Enfundado Y esto como es Pues con una fricadilla Y es que este truco y consejo Te puede servir Para los cartones Para los europeos O lo que sea Depende también del tamaño Te valdrá una funda U otra Por ejemplo Los Marvel Gold Son tamaño comic book normal Y te valdría una curren Para lo que te voy a enseñar ¿Qué se puede hacer? Se puede proteger Más o menos De tres formas diferentes Una de ellas Es simplemente Haciendo una doblez Y metiéndola Dentro de un tomo ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo Te lo enseño Esto es el truco del almendruco Es poner la cubierta Más o menos por aquí No haría falta Ni sellarla ni nada Simplemente la pones Por la parte de la contraportada Y en la otra parte De la contraportada Ajustamos ahí un poquito Y cerramos con la cubierta Entonces de esta manera Lo que tendríamos es Al menos protegida La parte de arriba Del polvo No le entraría polvo En las páginas Y además También estaría un poquito Más libre de oxígeno Simplemente con esta tontería Con este gesto Haremos que con Al paso de una década o dos Esto no llegue a amarillar tanto Que es la zona Que está más expuesta Aún así También como decimos Queda expuesto La parte de esta Aunque como decimos Esto va dentro De la estantería Y está un poquito Más preservado Pero se puede llegar A preservar un poquito más Y como habéis visto También tenemos otra forma Para preservar un poquito más Si queréis Y no solo proteger La parte de arriba Podríamos hacerlo de dos formas Una sería simplemente cortando el lateral Podríamos cortar el lateral Ajustamos también el tema de la solapa Lo quitamos Y tendríamos una especie de L Que se pondría de una forma cómoda En el tomo Ahora os enseño Y la otra también ya sería Hacer un cierre total Dentro del tomo Que sería cerrando la funda La cerraríamos directamente Le hacemos un corte Por este lateral Y lo que hacemos es Meter íntegramente Todas las páginas Por dentro del tomo Y no se llegaría a ver Dentro de la cubierta Te voy a enseñar los ejemplos Este es el ejemplo De eso que os he enseñado Simplemente cortando el lateral Tendríamos una especie de L Abierta en la funda Y también estaríamos Protegiendo la parte esta De las hojas Mía Fijaos por ejemplo Aquí no sé si lo llegáis a ver Tiene como suciedad Y en cambio Se le ha llevado El polvo Y lo que es la suciedad Se le ha llevado la cubierta Y no se le ha llevado el tomo También de la misma forma Te está protegiendo La parte de arriba Como si solo pudiéramos La cubierta En la parte de arriba Por abajo Si que no lo estamos protegiendo Y eso ya tendríamos que hacer Lo que decimos Dejar la solapa Y cerrar el tomo De esta manera Veis Se queda esto por aquí Y podemos quitar Y sacar esta funda De una forma cómoda Y sencilla Simplemente como decís Es una L Y lo que hacemos es Meter el cómic dentro Ya está Y luego la historia Es que el lomo Se queda tal cual Y en la estantería Te va a quedar fetén Y estás protegiéndolo bastante De la suciedad del polvo Y incluso del aire Ya te digo que La otra forma hardcore Es un poco esta Esta por ejemplo Es una funda bastante ancha Y si que la tengo cerrada Por abajo De esta forma También la estoy preservando Un poco Por la parte de abajo Es una bolsa Que la hemos cortado Por el lateral Pero la hemos llegado A cerrar por abajo Para que te esté Cubriendo todo el tomo De esta forma Lo que estoy haciendo Es enfundar De forma lateral Todas las páginas interiores ¿Cómo te quedas? Ahora sí Decir una cosa Si solo queremos Poner la cubierta Por encima Con un tamaño Adecuado un poco Al formato Ya estaríamos Protegiéndola por arriba Entonces por ejemplo Esta con una curren Valdría Para un europeo A lo mejor tenemos que tirar Una golden O un magazine Si queremos hacer este invento Que te estoy enseñando De cortarla por un lateral Tendremos que irnos Algo más ancho Normalmente Vamos a tener que tirar De una golden O una magazine ¿Por qué? Porque el volumen Que tiene el tomo Hace que también Necesitemos una bolsa Más ancha Tampoco pasaría nada Si nos sobrase por aquí Pues un poco De excedente de plástico Porque luego la estantería Va a quedar fetén Y no se va a notar Que por detrás Tienes una funda Que te está protegiendo Todas las páginas Y hasta aquí Pues nuestro consejo De fundas prácticas Y tal Seguiremos con mucho más vídeos De coleccionismo Que te voy a enseñar Cosas brutales Que espero que te sean útiles Estos meses voy a tirar Con mucho material así Porque esto se queda aquí Y yo creo que Os va a ser de mucha ayuda Vamos Como decíamos Mira por ejemplo Ya te he adelantado Ese vídeo de formatos Y estilos del manga Generales Sencillos Una guía ahí Para herejes Que creo que es muy necesaria Pero tengo cosas muy bestias También de almacenaje De cómics Viene un pedazo de vídeo Que vas a flipar Donde te voy a enseñar Cajas, protecciones Cosas frikis Van a venir Las cutrebox No te preocupes Que eso va a setar el infierno Creo que lo voy a hacer En dos partes Porque si no va a ser Una barbaridad Y muchas cosas Porque incluso Con estas protecciones Hay otras cuantas Que te tengo que llegar a enseñar No te lo pierdas Suscríbete Porque si no te vas a perder Todo esto Y te vas a quedar Un poquito atrás De todas las cosas Que vamos haciendo Y como siempre Recomendaciones y reseñas No te preocupes Que vienen dentro de poco Vamos a ir con lo mejor del año Enseguida Que tengo ya en la selección brutal Como siempre Lee mucho High Lidra Y que la viñeta te acompañe Chao Yo creo que la magazine Ya si me cabe Yo creo que ya me cabe Es que soy cabezón Es que soy cabezón Suscríbete Y no te pierdas nada Te traigo más o cómics Hasta morir sonadas Si no lees cómics Es una cagada